La representante de la oficina de enlace de la Secretaría de Educación y Cultura en Tulum, Sonia Noriega, informó que este lunes dio inicio al proceso de inscripciones para los niveles básicos de educación y se espera que la matrícula educativa incremente un 3%, pues la población flotante está arribando a este destino y la demanda incrementa. Lamentablemente los espacios ya están cubiertos, aquí únicamente es esperar si existiera alguna baja o algún cambio de los que ya fueron inscritos en esas escuelas, es donde pudieran ocuparse los espacios para que la gente solicita. Pues hasta ahorita ya está llena la matrícula, pues ya planeación, la Secretaría de Educación en su momento tendrá que determinar lo que pudiera proceder en este caso. Aún estamos creo que a tiempo, hoy es 7 de agosto, tenemos hasta el 21 de agosto que es el día en que arranca el ciclo escolar 2017-2018. Entonces yo creo que en esta semana ya podemos tener un pulso de cuánta comunidad escolar va a llegar y que no estaba. Estamos teniendo un control en efecto de anotar todas estas personas que están quedando sin cupo o que vienen de otros estados. La funcionaria sostuvo que están completas las plantillas educativas y en caso de hacer falta algún espacio, será la dirección de planeación de la CEIC la que se encargará de hacer los ajustes pertinentes para que todos los alumnos tengan espacios dignos. Con información de Roger Mora, Notivision.